Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica, Aidee Domínguez. Así es, recibimos a Aidee Domínguez, nuestra psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja, con un interesante tema que son las relaciones humanas 2022. Buenos días, Aidee. Muy buen día, chicas. ¿Cómo están? Feliz de acompañarles nueva vez, como cada semana, en temas de salud mental, de bienestar, relaciones y afines. Un poquito agripada, por lo que me escuchan, pero estamos de pies y vamos a dar nuestro tema como de costumbre. Gracias, Aidee. Justamente, Relaciones Humanas 2022. ¿Y por qué 2022? Es un recuento de lo que ha pasado. No es un hit parade. Pero sí es como una diferenciación de las relaciones de los tiempos de antes, donde efectivamente escuchaba a mis antepasados, que ya no están, abuela, abuela, y decían que las personas tendían a ser tan leales y tan... Como querían contratos verbales e incluso con la mirada, ya tú sabías que podías contar con una persona y que estaba para ti. Entonces, en la actualidad y por mi trabajo, observo cómo las relaciones humanas están en grave peligro. Y voy a especificar por qué. En grave peligro porque las cualquierizamos y las desvalorizamos. También, el tener acceso a tantas personas por las redes sociales ha hecho que sintamos que esos contactos son amigos. Y eso está muy lejos de ser verdad. Otro punto importante es que las personas, al disentir o tener un tema en el que no están de acuerdo, tienden a soltar el vínculo o la relación, a darlo por perdido, en vez de esforzarse y resolver el tema que les provocó el que disentir. Otro punto importante que observo es que las relaciones entre las personas están muy enfocadas en qué tú me das. Y si tú me das o me representas algo, en consecuencia, yo te podría dar de vuelta. Hay como un alar para mi lado de forma muy común. Entre muchas otras situaciones que yo estoy segura que ustedes también conocen, porque tener a alguien de valor a tu lado actualmente, sea pareja, amigo, colega, vecino, es realmente un tesoro. ¿Qué les parece? Justamente tú estabas resaltando, y antes de que se me pierda, el hecho de que la gente ya cualquiera izado las relaciones humanas y el término amigo. Por ejemplo, en las redes sociales yo tengo 500 seguidores y ya todos son mis amigos. Muchísimas personas hacen con facilidad, entre comillas, amistades e inmediatamente conocen a otro y ya son amigos. ¿Esto de alguna manera también es porque se ha hablado alegremente o es una persona que se relaciona fácil? Sí, puede ser. Las personas sanguíneas que tienen mucha facilidad para contactar con otros, para empatizar con otros, tienden a hacer contactos más fácilmente que otros temperamentos. Ahora, el que tengas contactos en redes sociales no significa que son personas de tu confianza para compartir tu intimidad ni para que tú les estés drenando problemas personales. Son contactos donde hay una esfera de información muy puntual de temas muy neutrales o muy sociales. Pero decir que es tu amigo, una gente que tú ni has visto en persona, por más empatía que tengas o muy buena comunicación textual que tengan, no es tu amigo. Porque la amistad se compone de una presencialidad, de una interacción más constante, más intensa y con afectos y con servicio. Entonces, no es mi amigo quien no tiene esos criterios. Yo tengo contactos. Yo, Aide Domínguez, tengo muchos contactos, tanto profesionales, tengo relaciones con colegas de otros países y nacionales. Tengo gente con la que me he caído bien en redes sociales y hay una interacción de comentar una noticia, de que me dejan un DM con un post que yo puse y viceversa, pero no más de ahí. Entonces, hay que aprender a diferenciar los roles de la gente en nuestra vida. Contacto, amigo, familia, conocido incluso, relacionado por un evento puntual y más nada. Esas categorías son importantes. Entonces, hablabas también hace un momentito de la parte de que la gente está buscando qué tú me das en vez de qué yo doy. Porque un principio que se entiende cuando está en una relación, por ejemplo, con otras personas y el amor tú la demuestras, en que tú quieres que esa persona, digamos, dar lo mejor para esa persona, no lo que tú estás buscando tú en esa persona. Entonces, pero ¿cómo esto lo mezclamos al aspecto de que tenemos una cultura donde se nos está orientando de que tenemos que priorizar nuestro bienestar? O sea, ¿cómo la gente puede definir de priorizar ese bienestar mío a yo estar buscando un interés particular mío en otra persona con la cual yo quiero sostener una relación? Si bien es cierto que yo debo procurar personas que me sumen y que me sean útiles en el sentido de que no me quiten lo que encontraron, sino que abonen lo que ya encontraron en mí, yo no puedo estar discriminando personas diciendo, bueno, tú no me sumas, tú no eres para mí, o tú tienes muchos problemas en tu vida, yo te declino. No, no es así. Lo que pasa es que sabemos que las relaciones van a tener como elementos momentos desagradables y momentos agradables. Los agradables deberían ser más en cualquier tipo de vínculo. Entonces, una gente que yo vea, que por ejemplo es mi amiga o es mi cercana y que tiene un estilo de vida que va desintonizando con el mío, que sus comportamientos, forma de vestir, forma de hablar, gustos particulares al salir van muy en contra de los míos, yo debo ser sensata y evaluar si vale el esfuerzo de invertirle a esa relación, si tenemos pocas cosas en común. Ese es el enfoque que le quiero dar a los vínculos. Tienes que emparejarte o unirte a personas que tengan similitudes contigo, porque si no, ¿de qué temas van a hablar? ¿Dónde se van a reunir? ¿Dónde van a compartir y a interaccionar? No tiene ningún sentido. A eso te me refiero con buscar gente afín. Antes de seguir, Aidee, vamos a agradecerle a nuestros oyentes de Santiago y todo el Cibao por mantener la sintonía a través de Éxitos 90.5 FM. Recuerden que mañana pueden conectar con nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 8 y pueden seguir nuestra transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo, también a través de Dominica Network en los canales 48 de Claro y 52 Dialictis. Aidee, seguimos hablando sobre esos elementos importantes para afianzar una buena relación humana. Sí, entonces estaba diciendo básicamente que para yo tener relaciones con algunas personas debo evaluar qué aspecto de su vida va en sintonía con la mía y que también yo le aporto, porque no es solamente mirar qué tú me das a mí, sino que yo te brindo a ti en consecuencia. Los vínculos se estructuran en base a que nos nutrimos mutuamente, a que mi vida le hace bien a la tuya y viceversa, y que yo al estar contigo me siento cómoda, me siento bien en mi propia piel, no me siento juzgada ni etiquetada. Y por supuesto, un amigo sí te va a señalar elementos de tu vida que estén mal por amor a ti, para que los mejores, para que los pulas, para que le pongas atención, porque podrías no estar dándote cuenta. Entonces, en ese sentido, en la amistad que me confronta, en la amistad que me enfrenta, yo debo valorarlo, yo debo verlo con humildad y decirle gracias porque ese tópico yo no lo notaba y porque tú me lo dijiste en amor y respeto, yo lo estoy notando. Eso es un vínculo bonito que a la larga nos da muchísima salud mental porque somos seres relacionales. Desde que nacemos, somos seres que necesitamos de otros en muchas vertientes. El bebé necesita la alimentación, el cuidado, el baño, el abrigo. Y cuando vamos creciendo, son distintas necesidades, pero siempre en contacto con otras personas. Hay de justamente, se dice mucho que hay muchas personas que llegan a tu vida en un momento dado y se van. Y es así. Por uno, en el transcurso de la vida, conocen muchísimas personas que cumplen un ciclo de amistad, de lo que sea, y ya se termina y bueno, cada quien sigue su camino y te aporta de alguna manera u otra. Pero en este caso, las personas no entienden de que ya en tu vida esa persona llegó a un punto de que ya la amistad no te aporta nada porque lamentablemente así es la vida de ver cómo nos relacionamos y cómo yo sigo avanzando y tú te quedas atrás. Pues de alguna manera, si yo me quedo contigo, pues me quedo atrás. Pero la otra persona, esas partes no la entienden y la relación se va cortando porque hay uno que tiene que avanzar y otro no. Pero el que se queda atrás cree que la vida tiene que mantenerse ahí en ese momento y en ese punto. Sin embargo, tampoco avanza. ¿Cómo llevar esto? Eso hay que sobrellevarlo con autonomía. Si yo estoy avanzando y mi amiga se queda atrás por distintos aspectos, porque no estudió, porque no quiso prosperar, porque no quiere trabajar al mismo ritmo que yo, porque su trabajo no es igual al mío, porque yo me tuve que mudar por trabajo, porque yo mejoré mi estilo de vida, lo que sea, yo no puedo obligarla. Yo no puedo forzar a nadie a que tenga el estilo de vida ni educativo ni social que yo tengo o al que yo aspiro. Es importante que entendamos que cada quien elige para su vida lo que quiera o lo que le acomoda. Y eso se respeta. Pero si tú te quedaste atrás por no querer acompañarme o no llevarte de consejo y tú me estás criticando porque yo avancé, yo te saco de mi vida, pero de inmediato. Tenemos la llamada, Aide. Buenos días. Buenos días, buenos días, chicas. Hizo de saludarla. Una pregunta a la doctora. Hay amistades que ellas solas se van quitando porque no están de acuerdo quizás en los planes, en los proyectos, en las metas que están propuestas a alcanzarse. Entonces, a veces hay amistades que usted les platica, sus planes, sus proyectos, y siempre están con una negatividad, con una negatividad. Entonces, uno se dice, bueno, esta persona no me está sumando nada porque me está restando, me está restando la energía que yo tengo positiva por alcanzar mis planes y proyectos o mis sueños. Entonces, ¿verdad? Como que deja a uno de contarle sus cosas. Entonces, ya esa amistad se va como enfriando. ¿Se quitan zonas muchas veces? Bueno, gracias, Marily. Muy buen aporte, de veras que sí. Hay gente que sí que se va quitando sola, que solita se da cuenta que no va en la misma dirección que tú, que no tiene los mismos ideales, los mismos intereses, y se va apaciguando el vínculo por menos mensajería, menos llamada, te invito y no vas porque no estás receptiva a lo que yo te cuento de mi vida. Entonces, se van como que las cosas poniendo su sitio sin hablar mucho. Esto es una información, esto es una comunicación. No es lo más agradable, pero qué bueno que pasa. Yo prefiero eso a que alguien esté a mi lado con hipocresía o con incoherencias. Entonces, nada, respondiendo a lo de Carla, de que las personas que no van a tu mismo ritmo de crecimiento, es mejor parquearlas. Sí, definitivamente, y esto no es discriminación. Simplemente, si tú y yo no estamos sintonizados, como dije ya, en tópicos de trabajo, de educación, de formación, de tener actividades que nos sumen más, porque el ser humano se reta cada vez más, pero tú no te quieres retar. Entonces, lamentablemente, ese vínculo corre mucho peligro. Y lo mejor es que te quedes ahí y yo sigo mi camino. Y eso saben que no está mal, porque cada persona tiene una personalidad distinta y elige para su vida lo que quiera o lo que le acomode. Y yo debo respetarlo. Pero cada quien en su sitio y que los que se quedaron atrás no critiquen a los que están delante, porque lamentablemente hay un resentimiento social al que está mejorando y es el de criticarle. Que es lo que te se cree, te crees la gran cosa, tú no eres nadie, tú tienes dos pesos, tú te crees que eres mejor que nosotros. Señores, no, eso no está bien. El que está creciendo se le alaba, se le aplaude y se le desea que le siga yendo bien. Eso dice mucho de ti interiormente y de tus valores. Aire, precisamente con esto que haces referencia de que las personas a veces sienten que es lo que tú te crees, que es lo que tú te piensas y a veces puede esa persona que ha ido creciendo puede sentir o tener un sentimiento, digamos, de cierta como culpabilidad. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Que la persona entonces quiere o tiene ese vínculo de relación, ya sea con los amigos de la escuela o que crecieron juntos y quiere mucho a estas personas, pero en cierto modo también se siente mal porque es como que, bueno, pero como que si fuera un pecado que yo creciera. O sea, cuando tiene esa mezcla de sentimientos que quiere ese entorno porque le representa algo y es importante para él, pero al mismo tiempo siente esa, digamos, como un poco de culpa interior de que si realmente fue correcto que estuviese mejor o que no estuviese mejor. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Aide, voy a conectar la pregunta de Ola con que ahí va mucho de la mano con lo que es la autoestima, con esa persona que está como tu amigo al lado tuyo, ¿por qué se da ese cambio de autoestima? Si antes cuando todo funcionaba normal, todo era mejor, la relación no tenía ningún tipo de fisura, ¿por qué se da ese cambio o esa forma de manejarse las relaciones humanas entre amigos? Bueno, los amigos varían. Miren, el ser humano no es estático, ni la naturaleza ni las gestaciones son estáticas, el ser humano tampoco, tenemos cambios de expectativas, cambios anímicos, tenemos situaciones diversas que nos modifican las emociones, los sentimientos, entonces eso no está mal, los cambios son parte natural de estar vivos. Ahora, como yo manejo los cambios, eso es distinto, eso es otra cosa, los cambios en mi vida como persona, yo debo asumirlos, pero para que otro los asuma, yo no puedo pretender que los va a asumir como yo, yo debo respetar que alguien es más lento o que alguien tiene otros esquemas, otra forma de ver el mismo asunto, porque somos diferentes y qué bueno que somos diferentes. Entonces, Oglas decía que cuando una gente mejora puede sentir culpa. Yo creo que tiene que evaluarse, honestamente, profundizar, porque siento culpa de que yo esté mejor que los que estudiaron conmigo o que mis primos, por ejemplo. Es que la mejora, la evolución y el crecimiento no son pecado, es que el que tú tengas un mejor estilo de vida que con los compañeros de tu colegio, eso no está mal, tú no estás haciéndole daño a ellos, tú estás simplemente enfocado en una vida, la tuya, sobre la que tienes dominio y gobierno, para que la tuya esté mejor. Y eso dice mucho de ti. Por lo tanto, tenemos que dejar esto claro. Por más empática que yo sea, por más humana y sensible, yo no puedo cargar con todo el mundo. Yo no puedo echarme encima a toda la gente que yo le tengo misericordia o le tengo pena o quiero ayudar, si no se quiere dejar ayudar. Eso debe quedar claro. Y esa sensación de que te quiero colaborar o que quiero que crezcas conmigo, yo no puedo utilizarla para yo frenarme. Déjame yo frenar para no crecer tanto, para que entonces mi amigo, mi colega, yo esperarlo. No, 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 las metas personales deben seguir su rumbo, deben seguir su camino, porque desde ese bienestar o ese crecimiento que yo tenga, mi amistad, mi vínculo o relación, yo podré sostenerlo mejor, yo podré ayudar, yo podré tener recursos tanto económicos o sociales o académicos para poder orientar y ayudar al otro. Y ojo, si tú tienes gente que ha crecido a tu lado y tú estás sintiendo por casualidad alguna sensación de envidia, tienes que revisarte, tienes que evaluar, porque si esa evolución de tu compañero te hace sentir menospreciado, pero es por tu baja autoestima, es por tu poco amor propio, que tú te minimices automáticamente, ves a otro mejorar. Así que ojo con esos detalles que te dicen mucho de ti y mucho menos del que está creciendo o evolucionando. Y cuando es al inversa, entonces, que es el que ha crecido, que comienza, digamos, a discriminar, a afectar a sus otros compañeros, que no le presentan una, digamos, una reacción de que lo hacen sentir de que ha cambiado, sino que efectivamente esa persona ha cambiado, pero los otros de su entorno son los que están, digamos, recibiendo el rechazo por este, digamos, este estatus que ahora tiene quien consideraban su amigo. Bueno, pues aquí aparentemente esta persona lo que ha hecho es crecer económicamente y socialmente, pero no emocionalmente, porque nadie con valores, principios humanos y buen concepto personal, al crecer económicamente o mejorar su vida, va a declinar sus relaciones en automático. No, yo no me tengo que burlar de ti, ni tampoco etiquetarte, ni verte como de menor categoría porque yo esté mejorando mi vida. Al contrario, las mejoras de una persona se notan, sobre todo en que procura mantener sus relaciones humanas saneadas, procura ser humilde, procura ser ayudador, servicial, porque dentro de mis mejoras yo quiero también que tú recibas algo y que te inspires o que te motives a imitarme, a imitarme, aunque se escuche como falta de humildad, pero no, porque si a mí me ha funcionado, yo quiero que a ti también te funcione tu emprendimiento, tu curso, tu estatus laboral, lo que sea. En esa misma línea de obra, esa forma de tratar a los demás cuando esa persona tiene ese crecimiento, ¿se puede dar de manera inconsciente, que no sea de una forma intencional? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Hay muchas personas que tienen puntos ciegos, que son características de comportamiento o de actitudes, que no están totalmente conscientes que las tienen, pero los demás sí los pueden ver, así se llama, puntos ciegos, lo pueden buscar incluso, lo pueden googlear. Puede haber incluso gente con unos esquemas de pensamiento muy lineales porque a ellos les han funcionado, porque a ellos les han cuadrado, pero no pueden llevarlo al terreno de otro para ver si le va a funcionar a otro. Por eso he hecho mucho hincapié en este segmento de que cada cabeza es un mundo y que cada persona es distinta y que lo que a mí me funciona, también no le funcione a otro. Entonces aquí está, aquí entra en juego entonces el manejo de las diferencias, la justicia, la democracia, la diplomacia y el poder como que abordar las cosas diferentes de las personas en un tono de conciliación y de negociación. Hablando de diplomacia y de ya para finalizar, estos momentos en que tú tienes que tratar a una persona con el dedillo porque por todo se molesta o porque todo lo entiende mal o hasta para mandarle una carita tiene que ponerle un emoji para suavizar y que entienda cómo se trata en ese tipo de personas que todos se lo cogen a pecho. Bueno, miren, algo que yo siempre hago, mucho hincapié cuando hablo de estos temas, es que yo no soy responsable de la reacción emocional del otro. Yo doy un estímulo, mensaje, llamada, proyecto, objetivo, yo te digo, te hago, te propongo algo, lo que sea, y la respuesta tuya ante eso que yo te estoy mandando o brindando no es mi asunto, directamente no. Entonces tú preguntas, la gente que se molesta por todo, bueno, tiene que revisarse esa persona, no yo. Ahora, si yo me evalúo y encuentro que yo tal vez doy los mensajes mal, que yo comunico mal, que yo no soy específica, que yo doy un mensaje pero espero otra respuesta, que yo no soy clara en los detalles que necesito, entonces ahí sí el problema es mío. Porque en términos de comunicación, el emisor, el que da el mensaje, es el responsable de que el mensaje llegue claro y que el receptor lo reciba bien y que me retroalimente. Yo no puedo mandar un mensaje, soltarlo y, ah, tú no me leíste, ah, pues es tu problema. Yo te mandé un correo hace tres días, no, pero llámame. O sea, el emisor, quien manda el mensaje, debe darle seguimiento a su mensaje. Ok, entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, no la pasamos en unos pleitos que tú no hiciste, que tú no me escuchaste. No, debemos tener una comunicación más efectiva, que eso es un tema de lo que carecen muchísimas personas actualmente. Muchísimas gracias, Aidee, ¿cómo podemos conseguirte? Un abrazo, hasta la próxima semana. Aidee, da los números de la oficina. Claro que sí, estamos, señores, disponibles para todos ustedes en un WhatsApp de oficina que ya en unos minutos está abierto, es el 809-777-5233. Gilda Almonte les atiende para todo lo que yo le pueda ser útil. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Aidee. Bueno, 8 o 10 de la mañana hacemos una breve pausa y a continuación muchísimas informaciones interesantes y entrevistas en Distrito Informativo. Distrito Informativo.